El es de Chihuahua Desde que era niño le aprendió el dinero Vendiendo sus dulces o empaquetador Y el día de los muertos vendía viajes de agua Para hacer billetes allá en el panteón Se fue de muy joven para el otro lado A buscar la vida que tanto soñó Trabajo en jardines, luego en maquinaria Y llego a ser jefe en la construcción Empezó un negocio pero desde abajo Fueron muchos años los que le invirtió Y a muchos lo envidian por lo que ha logrado Pero pocos saben lo que él batalló Se pasea en el rey, se la genio, el cuaco Armas y caballos, su mera pasión El cielo es el tope y la vida es prestada Le gusta gozarla a diario al señor Adora a sus hijos, su esposa querida Para su familia siempre lo mejor Hombre de una pieza ya está comprobado El es Luis Lozoya y le llaman patrón